Hola que tal amigos de Facebook y Youtube El día de hoy me encuentro en el municipio de Tipitapa Y me encuentro en el puente del diablo El día de hoy me encuentro acompañado Con Enoch Vlogs Tu sabías que este puente lo hizo el mismísimo Satanás Fíjate que no, hasta ahorita hace eso Que lo hizo el mero diablo, esa va ahí Ok, está bien, le invitamos a que se quede hasta el final de este video Para que veamos esta maravillosa historia En este puente se esconde una enigma fascinante Que ha capturado la imaginación de muchas generaciones El puente del diablo Esta estructura no solo es un testimonio de historia, ingeniería Sino también de misterios y leyendas La leyenda nos cuenta que una piedra en el fondo del río de Tipitapa El apóstol Santiago ganó una tenaz batalla contra el mismo diablo Lográndolo vencer y arrojándolo al mismísimo infierno Tan grande fue la creencia que esta piedra fue bautizada como la Peña de Santiago En donde colocaron esta cruz A través de los tiempos, este puente poco a poco fue cayendo en abandono Ya que muchos lugareños aseguraron que este puente estaba maldito por el diablo Ya que un hombre hizo un pacto Y este le dijo que si construía el puente en una sola noche Le daría su alma El puente fue construido en una sola noche Y cuando algunas personas pasaban de noche Aparecían ahogados por el río de Tipitapa Por mucho tiempo este puente estuvo en malas condiciones debido a su antigüedad y a la delincuencia Pero en este año ha sido reconstruido nuevamente quedando así Algo que lo hace más llamativo y atrae a los ojos de los visitantes Son las fumarolas de gases y vapores que provienen del volcán Masaya Catalogado como una de las puertas del infierno También en este río llegan las aguas calientes de los termales de Tipitapa Provenientes también del volcán Masaya Pero más allá de todos los mitos y leyendas La historia nos cuenta que este sobrio puente de hierro construido sobre el río Tipitapa Fue todo un símbolo de las vías de comunicación de la Nicaragua de finales del siglo XIX Su construcción inició a inicio del año 1881 Colocando la primera piedra la señora Amalia de Zavala Esposa del entonces presidente de la república General Joaquín Zavala Esta estructura metálica comprada en Estados Unidos Vino a sustituir los viejos puentes de madera Que desde la colonización española se construían para cruzar el río Que enlaza dos grandes lagos de Nicaragua El solotlán y el cosibolca Y si este video te ha gustado no te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir También te hago la cordial invitación a que te suscribas a mi canal de YouTube Y no te olvides activar la campanita Para que cuando subamos un nuevo video YouTube te envíe la notificación Esto ha sido todo por el día de hoy Y nos vemos en el próximo recorrido turístico Conociendo Nicaragua